Con el Assassin's Creed ¿Qué ha pasado, chavales? Es verdad, chavales, no es la pasada, ¡fuah! Espectacular, la verdad Tú dale como quieres, como si fuese Me compromete a la gente que yo voy a traer un pequeño de verdad Un coche... ¿Cuántos likes? Una cifra que se viene No sé, 1500, venga, luego Bueno, gente, bienvenidos al canal de Cochecitos Hoy tenemos, la verdad, un gran día por delante Porque, primeramente, os voy a contar un poco Lo que viene siendo el esquema Porque la verdad que va a estar, yo creo que bastante chulo Voy a ver por primera vez el Audi RS3 El nuevo, porque no lo he visto nunca, la verdad Seguramente, pues pueda probarlo Y, por último, lo enfrentaremos Y lo compararé con este Con el Audi RS7 También conoceréis al propietario Al final este canal, pues, ya os digo, es de coches principalmente Pero, pues bueno También mola poder traer gente interesante Que cuente cosas Y vivir experiencias Y, como siempre, pues en primera persona Hoy voy a comenzar con esta cámara Así que vamos para conocer a Quique Que ese es el nombre de la persona que tiene el RS3 Y, nada, esperemos pasar un gran día, compañeros Bueno, primerísimos chavales Vamos a echar gasolina Yo voy a grabar Porque al final Voy grabando un poquito mi viaje Hasta la gasolinera Y luego donde hemos quedado Que está prácticamente al lado Y, ya está ¡Ahí está, amigo! ¡Ahí lo dejo! ¡Ahí lo dejo! ¡Gracias! Está todo el mundo alucinando con el coche Es que, bueno, lo podéis ver porque no está en 360, pero... Por ahí llega ya Se ve brutal, chavales Qué guapo, tío ¿Ya has visto? ¿Qué tal? Cabrón, que viento a papá ¡Hostia! Pero yo me... O sea, yo nunca había visto un RS3, ¿eh? ¿No? No Me parece muy guapo, tío, eh La delantera mola un montón Es el hermano pequeño Mola un montón, tío Bueno, compañeros, ya hemos llegado Estamos aquí con Quique Ahí tenéis el RS3 Ahora os lo presento Y nada A vivir esta experiencia conmigo, chicos Vale, vamos a colocarlo frente a frente He creado mi propio canal de emprendimiento He creado mi propio canal de emprendimiento Desclarlo un poquito con los coches Vamos a disfrutar del conductor Vamos a ver cómo van las máquinas por curvas Tranquilito siempre Bueno, al final he dicho a la gente que tú pilotas de esto y tal Así que... Me gustan los coches desde niño Tú todo lo que puedas decirle a la gente para que sepa Porque yo... Lo único que puedo transmitirles es emociones y sensaciones Porque tanto lo entiendo, pero... Pero vamos Bueno, pero mira, a nivel dinámico un poquito Por no meternos mucho El RS3 es un coche mucho más pequeño Más manejable Es tracción 4 Luego tiene cierto modo de conducción Que vas a probar Quiero que reacciones a ellos Tiene hasta el modo drift Lo podemos usar un poquito Modo performance Te deja derrapar un poco Y la verdad que es un juguete Yo he tenido la suerte de tener bastantes coches Y a nivel equilibrado Me quedo con este De todos los que he tenido Sin entrar en super coches Porque está muy, muy compensado Es muy divertido Puedes ir rápido Para viajar te permite lo que quieras Muy simple La verdad estética de Audi No, está muy bien macho eh Sí... Lleva el carbono Las lemas Sí, sí Tiene varios modos como decía Y la verdad que es muy... Muy divertido Porque es bella y bestia para mí Te puedes divertir mucho Y puede llevar a los abuelos al médico Como digo yo A nivel... La trasera me parece brutal Muy, muy moderno Y una cosa que me gusta mucho Es postureo puro Pero mola A ver... Ya, pero aquí... No sé si lo va a ver ya Creo que pone como un 3 He visto algo R, S, 3 Y luego la bandera de cuadro Es una tontería de dinámica Y... pero bueno... Pues una chulería más Y la verdad ya digo Que el coche va súper súper compensado Un dato curioso es que lleva más anchura delante que atrás Entonces es una cosa muy curiosa Pero le permite ser súper rápido en el paso por curva Y yo por mi parte vamos a darle caña Sí, ahora la gente ya lo verá ahí en carretera y... Y lo vas a probar y así comparas sensaciones entre el tuyo y este Sí, eso me molaría para que la gente también lo... 100% Que la gente pueda casi probarlo Y así dices porque... Fíjate la envergadura de este Fua, es que este es un... Papá y el hijo Además porque este realmente de los RS es el último por así decirlo Pues luego ya el R8 es... La verdad que yo creo que son dos máquinas súper distintas Pues sabes cuál probé yo? El Audi e-tron GT, tío Sí, yo también lo he probado Es que a mí la patidora de momento... Cuando no quede más remedio... Yo... Me lo dejaron... Me lo dejaron... Una semana... Bueno, subí un vídeo de él Bueno, pues si quieres arráncalo para que la gente lo escuche El sonido... ¿Cómo lo ves? La verdad que... Regulín, Regulán A ver con el limitador que la gente sepa que... Que al final no... Parece que quiere hacer pequeños petarditos pero... Suena muy bien, eh? ¡Papá! 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 A ver si quieres cómo tracciona... ¡Madre mía, tú! ¡Buah! La verdad es que es una locura esta marea O sea, fíralo que chulo encendido que tiene la bandera de cuadro Cuando te ven venir con el retrovisor... Son tonterías de las luces... Pero... Son... Son una pasada... ¿Esta unidad en cuánto está ahora mismo? ¿De dinero? ¿Nueva? Yo creo que nuevo configurado... Es que se ve que viene bastante bien de prestaciones este... Sí, a ver este viene... El techo no tiene... Pero por demás... Yo creo que no le falta de nada... Más o menos unos 90... 90... 95... No llega a 100... Pero... Vale cada euro... Te lo digo yo... Mucho dinero... Pero vale cada euro porque... Es que lo hace todo bien... Es súper fácil de conducir además... Y con la tracción 4... Ya, la tracción 4 se le da un montón... Yo lo noto en el mío... Que es que no se va... Cubia, nieve... O sea, aunque seas un manco conduciendo... Lo puedes llevar... Es alucinante... Yo antes de este tuve un M4... Y... Radicalmente distinto... Sí, sí, sí... O sea, me quedo mil veces con esto... Ostras, pues ahora hay gente que... Los de BMW... Cuidado... Bueno, yo al final... Tengo que dar mi opinión... Con agua baña... Vamos para allá, sí... Vamos allá, compañeros... Comienza esta vaina... Ay, Dios mío... He estado bien en acelerón, macho... Qué guapo, tío... Hasta luego... A eso, tío... Ya lo conduciré, chavales... Y os diré... Pero vamos, mira... Luego nos subiremos al RS3... Me ha dicho que me va a dar ahí una vueltecita... Y ya hablaremos... Y... Bueno, pues que... Conozcáis un poquito más... Buena máquina, eh... El RS3, tío... Sí, señor... Pero ya habéis visto el price, eh... De este en concreto, tú... 90.000... Madre mía... Bueno, pero ha dicho nuevo, claro... Le hago una de calentando neumáticos... La de calentando neumáticos, carnal... Un poquito así... Para la derecha, dice... Joder, las callejuelas que me está llevando, macho... Y yo aquí con el barco... Con el barco de Jack Sparrow... Bueno, 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 bueno... Cómo se agarra el RS... Cómo se agarra... Ostias... Está muy guapo este drama... El del Megane está de ruta también... Está de ruta... Va con nosotros... Va con nosotros... Jejeje... Va con nosotros... Va con nosotros... Va a ir... Va a ir... Liderando... Bueno, ya sí que... Olvídate... Hace un viento de coquito... Esta zona está muy bonita, eh... A la derecha... Ay, Dios mío... De verdad... Dejad de meterme por sitios estrechos... Que voy con la ballena esta... Que ocupa toda la calle... De verdad, chavales... No os compréis este coche, eh... Para ir por sitios así cerrados... Hoy me voy dándole un golpe taco... No pasa nada... Y aquí es donde un RS3 no te dejaría atrás... Simplemente te dejaría ultra mega atrás... No, pero está bonito todo esto... O sea, me gusta... Lo estoy pasando mal... Pero me gusta... ¿Sabes? Aquí... Tú fíjate... Es que... El cabrón este... Yo creo que si le tirase... En plan... Tal... Le tirase... Llega 10 minutos antes que yo... A Cruz Verde... ¡Si le tirase... no! ¡No! No, no, no. No, no, no. 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 espero que estoy viendo el paisaje back to me, back to my eyes here we go buena ruta, eh, amigos la verdad llegamos madre mía te me escapabas como un ratón, eh la verdad que ya vino un momento que he cogido me he girado la cámara para la izquierda mientras estaba apuntando para apuntar todas las vistas y la verdad que muy chulo si lo arrancas para que se escuite pues tiene que sonar, ¿no? si, pero bueno, no hace mucho frío que pasada, chavales como te dé la gana si no arranco Ferrer en vida juh, está bien metido para dentro esto, eh claro, montate bien, montate bien bueno, me queda así aquí el único babilón no entra, eh no, vale este, por ejemplo, este motor es turbo por ejemplo, el Italia anterior que es el 458 anterior a este modelo era atmosférico este ya lleva turbo pronto ya, ¿no? luego, por ejemplo, fíjate, toda la leva en carbono o el anticarbono y luego este manetino ahora está en race esos son los distintos modos el pepino no es el race, ¿no? no, bueno, el race es, digamos, el más deportivo ahora está en race y fíjate donde señalo ahí si cambias te va a ir cambiando ¿ves? los modos yo veo ya y luego aquí ya te dice que que vas para ir con el culete travieso con diosito y luego el sport que también es chulo y bueno, el race controlando un poco es el más chulo luego aquí regula la suspensión y luego una cosa curiosa por los intermitentes van con botón si te fijas van con botón ah, está chulo y luego la leva, fíjate y la leva es fija no va con el volante hay algunos que va gira con el volante guay, aquí con el limitador, ¿no? sí, aquí los leds van subiendo si le das gas muy poquito muy poquito, ¿vale? que está frío dale un toquecito al gas muy despacio bueno, no llega ni a salir lo leds que ha dicho que está frío ostras, ¿esta es su posición de conducción? sí guau va muy atrás, ¿verdad? ostras, no ves nada el morro ahora mismo tú dices vamos para que la gente les haga una idea es esto mira, el morro te voy a enseñar dónde está hay distancia, ¿no? joder no, tienes que también ir con me quejo del mío que es una ballena pero estos coches igual son son anchos y eso que el motor va atrás de hecho, fíjate si grabas por aquí vas viendo el motor es verdad, macho se lo tiene ahí una pasada fue nada, espectacular la verdad o sea, es que el tacto y todo ves, aquí lleva el turbo aquí te irá señalando la presión a la que sopra a la que sopra los bares del turbo para saber claro, para saber que soplado va ¿lo apago ya? sí ahí igual no, el freno no hace falta ¿no? para salir es más como el tuyo un poco más sí y ahora fíjate el detalle este también que es un chulo aparte que lleva las cámaras tipo como la Fórmula 1 con los LED una pasada y lo bajo que va si te pones de aquí abajo y haces una toma es espectacular ver el ancho de rueda que lleva si te pegas bien fíjate el zapato que calza y luego todos los ricos de aire que va pegado al suelo es que esto es bajo esto hay que tener un cuidado ¿no? sí, sí y luego imagínate cada pieza de carbono dar un toque al spoiler de adelante por ejemplo vamos a ponerlo por adelante para que la gente lo vea fíjate la distancia que hay mira, un móvil por ejemplo un Samsung normal o bueno y un poco menos tienes que ir con mucho cuidado claro una pieza de carbono baratita no es así que un Baden puede echarte el día perfecto lleva aquí cámara frontal también no, el interior la verdad que ¿de qué año es este? JVD 2015-2016 ¿quieres que abramos una de la chapa para que lo vean? claro, el Ferrari pero es que tú fíjate que estos coches hablan de 2015-2016 como si fuese hace, ¿sabes? y se ven como si fuesen como si fuesen actuales ¿sabes? sí, sí aquí viene la la personalización de lo que es el coche con el color que tiene exactamente todos los extras que tiene el modelo que es viene absolutamente ¿este por cuánto está más o menos? ¿ahora mismo? ¿cuánto puede estar este? dos entre los 120 y 250 que esté bien cuidado y bien material si te vas a dar unos de 10.000 kilómetros son muy sencillos de encontrar eso está brutal la combinación me parece esto es TPS de carbono este y el techo sí, bueno a ver la gente lo sepa es propietario ¿no? del... lo hemos encontrado aquí los que más que la gasolina pues nos terminamos encontrando en todos los sitios lo que comentaba es eso que eso al final es PPS igual que el techo que no es el carbono original sino que está puesto sobre la pintura es un PPS que protege como lleva PPS transparente eso es para los chinazos todo el coche lo lleva todo el frontal sobre el coche hasta los retrovisores por si alguien no lo sabe eso es como un viñilo transparente que se pone sobre el propio paragolpes para cuando tiene muchos chinazos luego poder quitarlo y que no dañe la pintura original entonces mantiene un coche de estos pues mantiene mucho más su valor con una pintura original y ponerle un PPS es una inversión pequeña y luego pues oye pues genera mucha más revalorización y merece más la pena brutal tío vamos a por ello ahí va la cosa y bueno antes de nada vamos a probar un lounge ¿vale? se ha apagado hasta la cámara no, no la cámara sigue grabando o no vamos primero a a dar una vueltecita no te acojones ¿vale? no pasa nada no pasa nada vamos un poco trazando un poquito rápido para este modo nos deja según nos abrimos en la curva derramar un poquito aquí nos abrimos y aquí nos abrimos vértice ¿va bien? madre mía yo con esto yo ya me sirve bueno yo estoy ya vamos yo también me lo paso bien me sube la adrenalina y disfruto un montón madre mía pero esto no tiene sentido yo nunca no me he montado es otro concepto es otro concepto no, 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 no montar un coche y dos y vamos por asomo no, es divertido yo pensaba que pillaba bien las curvas con el mío sí bueno va súper chulo divertido al final tracción 4 llevamos modo performance que deja derrapar un poquito el eje trasero pero va con bastantes controles si le desactivamos y ponemos el torque rear ahí ya es una bailarina luego si podemos lo probamos y si no otro día queda prometido y ahora quiero que Víctor pruebe el coche que lo compare con su RS6 que os cuente sensaciones así que nos cambiamos los asientos y seguimos charlando vamos a por ello venga pues te lo digo que me has dejado al principio que no te exagero yo es que yo nunca he ido con un coche pillando las curvas así bueno pues una experiencia nueva va en modo performance supongo que saldrá ahí ostras es que se nota un montón el pedal te tienes que adaptar al coche al final si es un RS el tuyo el 7 este es el 3 el es el hermano pequeño pero en más bombas en más radicales no no sobre todo el freno el freno no tiene nada que ver con el mío claro normal este es más juguetito y ahora vamos a hacer las curvas del final tú dale como quieras como si fuera tuyo de sonido que tal el tuyo suena más pues no lo sé así por dentro suena como más gordo un poco más claro al final tu motor es más grande este es un 2.5 5 cilindros suena bonito suena muy bien desde dentro es que la cosa es que claro cuando yo estaba en el mío al final como hoy es un día de viento yo he tenido que ir con las ventanillas cerradas claro pues está muy sonorizado claro no se escuchaba prácticamente nada vale te puedo seguir preguntando mientras conduces si vale dale ahí dale ahí si una cosa que te llama me llama la atención al final como tú te organizas tus días la disciplina que llevas es que te prometo que me has mareado un mazo al principio me he quedado uff no a contacto podemos ir más rápido si quieres no 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 bueno al final es divertirse también es verdad que cuando se va en el copiloto no lleva sensación de control y dice nos matamos seguro pero no hombre íbamos tranquilitos íbamos a gusto bueno sensaciones que respecto al rs7 como lo ves no la verdad que me si me ha sorprendido bastante porque o sea va muy bien tío va fino el freno es distinto el acelerador tiene la palanquita esta discretita ya tengo ahí el el joystick si el palancón ahí bueno crack es un poco blanco si es que es que a ver ya te lo dije estoy definiendo últimas semanas me has pegado ahí un chute que me has dejado ya me has dejado que me has dejado que me has dejado que me has dejado que me has dejado